Eh... vamos a ir empezando, ¿vale? Hace un par de días que no jugamos este juego y ya tengo ganas de seguirlo Así que vamos allá Lo habíamos dejado después de encontrar el tercer deseo Volvimos al mundo real Y descubrimos el secreto... no tengo claro, a ver un momento Ah, qué cosa más clara Supone que... Teníamos que volver al mundo real y descubrir su secreto para luego volver a la cárcel ¿Ya lo hice? No tengo recuerdos de eso, la verdad Pero parece que sí, porque me manda otra vez a la cárcel ¡Anuncios! ¡Anuncios! Vale, vamos a ver ¿Ojetos de curación? Bueno, esto... si pudiese, sí Pero objetos de curación voy bastante bien, no es que necesito por lo que veo Así que... Vamos Me acabo de acordar que tenía un montonazo de misiones para hacer fuera de cámara No he hecho ninguna Llego un par de días estando algo mal Y no, no... No he hecho ninguna Vale, mira... Nada, me metes directamente... ¡Ah, mira! Tranquilo, Fuji por favor Tranquilo, Fuji por favor Por cierto, no he comprobado si el micro me está captando bien. Dame un segundo, voy a comprobarlo antes de seguir. No será que la haya liado o algo. No será que la haya liado o algo. Hola, probando, probando. Voy a probar. No será que la haya liado o algo. Hola, probando, probando. Voy a probar. Vale, va todo perfecto. Pues ya no me fío, porque me la lió una vez el micro y estuve... Como veinte minutos que se me oía fatal, o algo así. ¡Vamos! ¡Vamos a entrar! Esto no lo vimos. No me acuerdo de haber visto esto. Bueno, me deja cambiar de personaje. ¿Qué está pasando? ¡Máquate! ¡Lo he entendido! Esto ya no me suena. ¡Oh, sí! No estoy seguro, la verdad. No sé si gastar SPS en este combate o... Vamos a intentar. Vamos a intentar... Vamos a intentar... Ya está lo menos posible, ¿vale? Ya está lo menos posible, ¿vale? Cuidado, cuidado, cuidado. No me gusta nada el que está preparando. No veo nada ¡Somir! No sé siquiera en este mundo. ¡Se puede retirarse! ¡Miren, lo peor es! ¡Se puede retirarse! ¡Miren! ¡Miren! ¡Los están listos! ¡Que vea y que vuelve a ayudar! ¡Y la detarra! ¡Y la soldado. ¡PerPUEL! ¡ exceededdad! ¡Me dijo que le affectinge! Espero que yo sí salgo más átido. Supongo que ha sido ella, o quizás tú, no sé. Hay casos que estoy fulgida. ¡Suscríbete! No sé qué hay ahora mismo, solo se les oye las voces a ellos. ¡Ah! Suena fenomenal. ¡Warp! 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 Wait, Skullo. Pero no si lo está mal como tú, no se le aparece... ¿Dónde se le está? ¿Este C Yet? No... ¿Qué? ¿Cómo se ha hecho? ¡Oh! ¿Nos han separado a todos? ¿Voy a tener que jugar con cada uno? O pe 있어 con Joker como pasó la otra vez. Ha estado establecido como se le ha dado a otro lugar. Ah, pues solo mantelo transportado a todos a la vez. Pero veo a Anne porque yo tenía Anne como seleccionado, ¿no? G-Gyo-Jol, no lo he hecho. O sea, ¿no? ¿No lo he hecho? A veces nos hemos captado. ¡Suscríbete! Bueno, no te preocupes. De hecho, estaba intentando girar la cámara porque las conversaciones anteriores me dejabais, pero en esto no. Ponga a la cara. La puerta está abierta. ¿De dónde se va a ir hasta ahí? Vamos a poner dos puertas pero dejamos una abierta. Magnífico sistema de seguridad. Si, si, si hay algo más. A ver si hay algo más Y si toco esto, ¿me dice algo? No puedo ni tocarlo Vale Ojo A ver Por favor Es un poco complicado controlarlo ¿Lista, barra? ¿Qué narices? Ha sido eso Es que solo puedes ir Para adelante y para atrás Y avanza en direccionar a que mire la cámara Entonces, girar es un poco complicado Hola Vale, vale No pasa nada, tranquila Mejorate Muchas gracias sí, yo Y ya te Not FE en edge. Amén. San завис년 del contra. Grita la posición. Cuando volví a ganar. Aquí hay gente. Hay que llegar. ¡Muylinge! Aquí hay gente. Estaba justo detrás de mí. Tenemos aquí una puerta que se haga cerrada, imagino. Vale, vamos por el cristal. ¡Ojo! Primero quiero ir por el cristal. Vamos a... Vamos. Así ya. Miren. ¡No puedo ir!? ¡Nos voy a seguir! ¡No puedo ir de nuevo! ¡No puedo! ¡Ya puedo! Eso es... ¿ α-ア ... hecho? No hay resultado... En este área es chica desigualdense No comprendo. ¿Esto será para ir por allí? ¿Hay algo más? No hay nada más, parece. Vale. Ok. Ah, quería coger eso. No. No. No, 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 no. No hay algo. Pero aquí estamos. Ojo, hemos dado la vuelta a toda la cárcel. Vale. No, no pasa nada, tranquilo. No, no. No, no. 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 No hay gente crece. ¡Otra vez! ¡Gustos! ¡Estoy ente tarde a una tarjeta de sueños! ¿Eso es, la pez? Si. ¡Usted es eterno, el suficiente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se pueden bajar a varios a la vez. No tengo ni idea. No debería poderse. Puede que nos hagan enemigos. Así que prefiero cuidarme primero. Así que prefiero cuidarme primero. Aquí está como está el elevador de la Tierra. Como está el elevador de la Tierra. Si no lo hagas, no lo hagas. ¿Puedo hacer que lo hagas, Navi? ¡Claro! 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 Juro! ¡Claro! ¡ ¡No voy a gastar la bola esa! ¡Esperaré! ¡Coño! ¿Y este bicho? ¡Esperaré que haya un bicho especial o algo! ¡Se encuentra la posibilidad! ¡Esperaré que haya un ataque! ¡Bueno! ¡Me fire! ¡Para estar presente! ¡Para estar presente! ¡Para estar presente! ¡Ojaré otra vez en el principio! ¡Ojaré otra vez en el mundo! ¡Para estar presente! ¡Para estar presente! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡icki! ¡Que Revisión! ¡Viva el gol! ¡Que paciente que no escribes! ¡Aplausos! ¡Es espantativa! ¡¿Joder, ¿qué? ¡¿Panser?! ¡No, como nosotros?! ¡Aquí, reto! ¡Vamos con su gota! ¡Vamos! ¡Vamos con su calleda! ¡Ahora lo intento terminar! ¡Que salga! ¡Que! ¡Que salga! ¡Kones, que salga! ¡Oh! 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 Maree, lo conseguimos. ¡Estamos bien! ¡El elevador está funcionando! ¡Vamos a arriba! ¡Vamos a ir hasta arriba! ¡Vamos a un poco de descanso! ¡No es verdad que no se descanse. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! Esto me recuerda a cierto combate de Final Fantasy XVII. Estaba pensando en ello antes de que saliera al combate. ¿Bloqueño? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidos a canal! ¡Bravo! ¡Gracias a todos por los downloaded y estos sonrf de buyers. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! He llegado hasta arriba... ¿Esto es... el hogar? Como que no está Shadow. ¡Stop! ¡El enemigo del enemigo! ¡Esto es un hombre un poco fuerte! ¡Heroe a Akira! ¡Vamos! Pues íbamos a estar cerca del final del juego, porque están saliendo combates tocho uno detrás de otro. ¿Otra vez este? ¡Beltona! Estás a ti ¡Hala, Scyrr! Bienvenido. ¿Cómo va todo? Vale, pues vamos a gastar un poco de mana si estamos en el final... ¡Va tocando! Pero Jocker no ha gastado nada. A ver... ¡Nagraja! ¡Arc Angel! ¡Se gastó a 8! ¡Oh! ¡No lo cambiaron mucho! ¡Vamos! 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 ¡Eso me acaba de arrebentar! ¡Ah! Ya me ha curado ella. Me quería curar yo. ¿Qué? ¿Todo malabao desde ahí? ¿Todo malabao desde ahí? ¿Todo malabao? 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 ¡No! ¡No! ¡Ay, y llega a ese momento! ¡A cual es la hora deります! ¡Al singers de ti Всем ¡Salio! ¡Todos, están los hasta! ¡Cuidado, descengidos de los ¡�! ¿Vale? ¡Oh! ¡Aguanta! ¡Esto es tan difícil! ¡Esto es lo que va! ¡Aguanta! ¡Castamos! ¡Vamos! ¡Lo ven! ¡Esto es lo que nos va a hacer! ¡Esto es lo que nos va a hacer! ¡Alguna cerrada! ¡Debería a nosotros! ¡Esto es lo que nos va a hacer! ¡Esto es lo que nos va a hacer! A ver qué tal le hacía de daño eso. Es especial. ¿Le matará esto? Guau, que acabó de estar basado en el Persona 5. ¡Aquí eres bonita! ¡Aquí eres bonita! ¡Aquí eres bonita! ¡Aquí eres bonita! ¡Pero coño, en el Persona 5 estaba basado aquí sí! ¡Aquí eres! ¡No! No estoy pensando en usar objetos para curarme. ¡Elevéter! ¡No! 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 ¡Es muy alto! ¡No se puede verlo! ¡Elevéter! 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 ¡No! ¡No! ¡No hay nada más! ¡Vamos a volver a todos! Que creo que sí, gracias al objetivo, porque si no, va a estar complicado. Hostia, que bueno esto, ¿no? Vamos a empezar a gastar. Y ahora deberíamos recuperar P. Vale. De momento lo dejamos así, si te vas a recuperar más ya os haré los otros. Pero de momento no. ¿Qué pasa? Sí, lo he entendido. No está bien, no está en Shadow. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Creo que también hay aquí también. Eso es lo que es el diseño de Jail ahora mismo. Pero... Pero no deja de ser una cárcel. No sé. No sé. No sé. Pero... Jail se construyó esta es una cárcel. ¿Cómo se está haciendo esto? No sé. 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 Que te acusión. No sé. ¿Hof. ¿Qué pasa? ¿Tocabras? ¿Qué es esto? ¿Estás listo? ¿Quién? 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 ¿Quién es esta voz? No parece que no es el personaje. Pero... ¿Akira es el nombre de Konoé? Pero, Konoé, ¿Quién? ¿Quién? ¿ a Konoé? ¿Quién? 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 Por favor, ¿Quién? ¿Quién? ¿Puariois leilios en colado? No. Gracias. 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 ¿Pues tiene pinta de que sí? Realmente no lo sabemos. ¿Joker? ¿Puedo hacer una familia muy importante? 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 No. Vale, supongo que ahora tenemos que ir... ¿A dónde? Por lo que dicen las voces, está claro que vamos a la casa donde se crió Konoe. Zenkichi está buscando la dirección. Por la vista, ya nos romparemos con un alcaide. ¿Cómo? Preparámonos lo máximo posible. Encontrámonos con Zenkichi y nos convirtá. Vale. El guardián de su recuerdo traumático. Pensaba que sea un alcaide de la vida real. ¿Y yo qué me estás contando? Vale. Voy a comprar una cosa. Eh, voy a comprar por huevos. ¿Por qué no? Pero no era eso lo que yo buscaba. Pero si voy a ir de compras, me sobran dinero a montones. Vamos, vamos. Va, vamos. Vamos, vamos. ¿Esa señora? ¡Ah, qué comida! ¡Ah, voy a comprar! ¿Te has enterado? ¿Esa tienda va a lanzar la promoción Apoya con E por un Y? Me cago en mi vida. Yo no quiero comprar aquí. Con E es el gran genio de nuestra generación. La fortuna le sorría de ver a dónde va. Me muero de ganas. ¡Ay, Dios! ¿En serio? ¿Dónde? ¡Vamos! ¿Esto es el gran genio? ¡Esto es el gran genio! 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 ¡Hasta el gran genio! ¡Adiós! ¡Esto es el gran genio! ¡Gracias por ver! Yo voy a comprar casi todo lo que vea, a no ser que sea algo que específicamente no me interese. Pero con el dinero que tengo me puedo permitir comprar todo lo que vea. Vemero con el dinero de dinero. Todo el dinero para que la gente tenga un dinero es la que�éstica. ¡Haloradlo! ¡Eso es otra vez! ¡Eso es otra vez! ¡No hay falta de dinero! ¡Vamos a trabajar! ¡Y yo soy de Vale! ¡Sí! 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 ¡Lleva! ¡Adiós! ¡No hay falta de dinero! Vale, vamos a ver qué hay por aquí. No me llevarás ya a la misión, ¿verdad? Quiero seguir de tiendas. Vale. Vale, para ir a la misión tengo que ir a la caravana. Pues vamos a seguir de tiendas. Por favor, vean. ¡Gracias por ver el video! ¡Soy! 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 ¡Gracias! ¡Oh! Esa es la que estaba buscando. La tienda es souvenirs. Intentará acordarme. ¡Vamos! 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 ¿Qué buscamos? ¡Vamos! Vale, nos quedan un par de tiendas por mirar y ya seguimos por lo que haya que seguir. ¿En serio? Pensé que podía atravesarlo. ¡Vamos! 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 No entiendo por qué primero estaba agotado. Pues ahora sí, vamos a lo que tenemos que ir. Vale, antes de nada voy a mirar en tienda. Ya volviendo a abrir cosas para comprar. Pues caramelos de bacala. Y voy a mirar aquí, a ver si puedo crear alguna persona nueva. Aquí está. ¡Vamos! 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 Este es para ya los tengo ¿What? El nivel de personas es demasiado bajo Nornas 53 ¿Lo tengo? 53, Silky 16 Vale, es Silky quien tengo demasiado bajo ¿La puedo subir a Silky? Vale, 48 No, no me quiero ir A ver si me da para subir así que el 48 Ah, suena hasta 44 No me compensa gastar puntos si no la puedo subir igualmente Si pudiese, sí lo haría Deja de mirar una cosa A lo mejor si me deshago de algunos Puedo... Pero claro, ¿de quién me deshago? ¿Arcángel? Me ha dado 13k deshacerme de ese bicho 31k deshacerme de este A lo mejor ya puedo Pues sí que puedo, sí Elige que habilidad de heredar Pues ahora te lo digo Mejidola Seguro Búfala ¿Tiene Freydain? Mejidola Mediarama no lo voy a poner Porque de acuerdo con los otros personajes Freydain no tiene sentido Porque tiene más Freydain Búfala Anular miedo Creo que le voy a meter Búfala Porque además absorbe hielo Pues tener algo de hielo Tiene su lógica, ¿no? Seguro Hacía mucho que no conseguíamos una nueva O sea, que puedo crearlo ¿Lo creyó? Espera, espera, espera Vamos a crear a este primero Sí ¿Qué habilidad de heredar? Ahora te digo Freydain, Neiha Anular miedo Búfala Marajion Yo voy a poner Marajion Porque Búfala ya se lo ha puesto al otro Así tengo un poco de variedad Uy, aquí sí me ha bajado el dinero Pero vale la pena Vamos a hacer otro más ¿Por qué no? ¿Qué habilidad de heredar? Heredar Pues sí, Adain Potenciar electricidad O sea Vamos a ver Va a meter unos rayazos Que flipas Ya está Ya está Parece que de momento no puedo hacer nada nuevo Ostras, va a ser nivel 53 Ahora mismo me pongo con eso Vale, de momento no puedo hacer nada más Eh Puedo hacer este Claro, pero tengo a Pixa nivel 9 Buena suerte subiéndola hasta el 40 De momento vamos bien así Vamos a conseguir unos cuantas personas nuevos Kaiwan, Mithra Estos los tenía ya Trempe Tista, nuevo Programa Tengue, nuevo Y Naberis es nuevo Ok Vale aquí para esta A ver si subes de nivel Y vas a guardapartida Que hoy todavía no había guardado ¿Cómo? ¡Azate tú! No sé cuánto llevo de directo ya Una hora más o menos, casi Todavía no había guardado Pues ir al destino, supongo De acuerdo Adiós Pues irte No, 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 no. Que marco yo me está dando todo esto. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! 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 ¿What? ¡Oye, oye, oye! ¡Trabajo! ¡Suscríbete! ¡Ale, baja! ¡Unda, curar! ¡Oh! ¡Foicamente! ¡Suscríbete! Gracias por subirme el ataque, aceptaba que lo que hubiera preferido es que más recuperaras manadas, sinceramente. Vale, es hora de empezar los arrojitos. Sí, ¿sí? Sí, aquí está. Sí, aquí está. ¿sí? 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 Sí, aquí está. ¿sí? 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 ¡Los los enemigos! ¡Suscríbete! ¿Handai del bosque? ¿Qué acabo ahora? No me llega para Siodain. ¿Gasto objeto de mano? Voy a gastar objeto de mano. No, no, no. ¡Le pantos se desmide de volta ahogatada! Luke, procés por la cortidad. ¿H Broad wilduce de esa oreja? Eso es esto. El Si Su ¿ Entonces 是 Tiene muchísima vida este dicho, por favor. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 La mitad de vida le hemos quitado. ¡Joker, ¿estás bien? ¡Ok! ¡Está bien! 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 ¡Suscríbete! 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 activándole, que creces que me va a dar. se ha puesto detrás justo cuando he lanzado el especial que me ha dado. ¿Qué es eso? Ahora es mi padre de Konoha. ¿Y este padre de Konoha? ¿Y este padre de Konoha? ¿Sophie? Todos están sin duda. ¿Pero que me ha dado la pena? ¡No se puede! ¡No se puede! Pues para ser un mini voz ha sido más duro que cualquier voz que nos hemos encontrado hasta ahora Es curioso ¿Y eso es lo que nos hemos encontrado en el maldito? ¿Eso es un maldito? ¿Eso es un maldito? ¿Eso es un maldito? ¿Eso es un maldito? Que es un maldito ¿Eso es un maldito? ¡Eso es un maldito! ¿Eso es un maldito? Ya, no, es un maldito ¿Eso es un maldito? ¿Cuál es lo que hay que hacer con el maldito? ¿No se puede hacer con el maldito? Si, si te desvamos a dejar el maldito, solo hay que tener más de más de más. ¿Puedo estar así? Sí. ¿Quién? No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Bien, vamos a volver a la moto. Vamos a ir a la luna de la luna. Vamos a ir a la luna. Bien. Bien. Bueno... Pero es algo que estamos esperando en el edificio, ¿no? Es es temporal que es el edificio. ¿Era lo que vemos en el edificio? A la luna también de la luna, pero... Es que va a ser muy peligroso. Pero es así, como la cámara y la fuente de televisión. Si no quieres, lo que estáis perfecto. Entonces, vamos a ver la zona de la . ¿Qué es eso? Me encanta como dos de las opciones son exactamente la misma y la tercera es todo lo contrario Tenías razón, estoy de acuerdo seguro que no pasa nada estoy de acuerdo Ok Cuando podamos grabar lo voy a dejar aquí Toda esta parte ha sido un poco dura La verdad es que quiero dejarlo ya Pero hay que grabar primero No, 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 no No, al final va a ser buena esta Ni esperaba que esta fuera mala Es el tipo de personaje que te hacen pensar que es mal a propósito cuando saben que es bueno No, 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 no Hola, su bienvenido otra vez Sí, yo suelo evitar bastante a la gente. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. 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 Gracias. ¿Quién te lo ha dicho exactamente? Porque si lo estábamos esperando nosotros y no te lo hemos dicho nosotros, porque lo dices en tercera persona, ¿Quién te lo ha dicho? 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 Si, hay un camino de la Ahu. Si, si, no te lo ha dicho. No lo haré. Pues, ¿qué es lo que se pone? ¿Qué pasa si lo ha dicho? A ver, se complican la vida de una manera Que flipas ¿Os olvidéis de que Morgana es un puto gato? Puede entrar en la oficina Colarse por una ventana Dejar el aviso encima de su mesa Y salir otra vez Y nadie sospecha de un puto gato, joder Ay, ¿por qué nunca han pensado en esa posibilidad? A ver Me estás diciendo que no quieres hacerlo por internet Porque no tiene impacto No quieres hacerlo por televisión Porque no tiene impacto Y lo vas a poner en un dirigible ¿Qué clase de impacto tiene poner un anuncio en un dirigible? Por favor, que no sea esa Que no sea esa la opción Porque no tiene ningún sentido La televisión está muy visto Pero ¿Quién mira un anuncio en un dirigible? Una cosa que vuelas como Mira el mensaje Pues no sé, yo no le haría a ni puto casa Un mensaje en un dirigible Es que ni siquiera levantaría la cabeza Ok Pues el dirigible va a ser Estamos en la carta final Lo más seguro es que este sea el último aviso que enviemos Eso crees tú, Morgana Eso crees tú Como siempre el plan se pondrá en marcha cuando lo hagamos Todo apunta a que también nos enfrentaremos a Konoe Vamos a asegurarnos de que estamos preparados Y después enviaremos el aviso Ya, sobre eso Voy a guardar partida Mirad como todo Dios levanta la cabeza Sí, bueno, porque es un juego, pero... El dirigible sonido de motor ruto Bueno, lo voy a dejar aquí, ¿vale? Ya hacía un rato que estaba pensando en dejarlo Pero el juego no me dejaba grabar partida Así que ahora que he podido lo voy a dejar aquí Y ya seguiremos mañana supongo El día de hoy me he notado un poco, un punto mareado Por esa que había antes ¿Sería precario? Pues no lo sé, la verdad Puede ser Yo la verdad que llevo un par de días así Que no me apetece hacer directo, sinceramente Ayer ya lo hice por obligación Porque llevaba tiempo sin hacer Y hoy me he apetecido mal, la verdad Pero ahora mismo estoy que ya quiero acabar Mi gráfica con el juego ha llegado a 69 grados Si, si, si Yo tengo claro que en agosto no voy a hacer directos Ni un solo día No creo que abra ni un solo día Porque entre el calor Y el aire caliente que expulsa al PC todo el tiempo Eso tiene que ser una tortura infernal El año pasado No, el año pasado no hice El anterior Que sí que estaba yo haciendo streams Y en agosto creo que tampoco hice Por ese mismo motivo Es que Es horrible Me moriré con las botas puestas No sé Yo personalmente no lo voy a hacer Si tú quieres hacerlo adelante Pero Lo vas a pasar mal Y más Y más tú Que lo haces por la tarde encima Porque Yo pues la noche ya refresca un poco más Pero En fin Hasta aquí hemos llegado por ahí Voy a mirar si le dejo la raid a alguien ¿Alguien para hacer la raid? Cérdate tú ¿Puedo? 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 Por mucho calor que haga en junio o en julio Siempre es más aguantable Que no en pleno agosto Ese peor mes Pues no sé A mí agosto me mato Voy a mirar si hay alguien Para dejarle una raid ¿Está la ICA todavía? No sé si está todavía Así que está Vale Pues le voy a dejar la raid a ella también Sí, sí Veo que sí que está Le vamos a dejar la raid a ella también Vale No salgáis Voy a iniciarla Y nada Muchas gracias a todos por haber estado aquí Espero que lo hayáis pasado bien En un principio mañana continuaremos Y a lo mejor nos pasamos el juego mañana Me resulta extraño Yo creo que habrá algo más después de este boss Seguramente habrá algo más Tiene que haber algo más Estoy seguro Si no me decepcionará un poco la verdad Porque yo estoy esperando que haya algo más En fin Voy a iniciar la raid Nos vemos mañana Muchas gracias a todos Y hasta mañana Adiós